Muchas gracias por esta grata invitación. Estoy realmente feliz porque tengo amigos aquí en Murcia que quiero mucho y que también sé que me quieren mucho. Sobre mí no tengo gran cosa que decir. Sí, primero que la literatura y los estudios literarios no tienen nada que ver con mi actividad. Pero la escritura como lector y como autor ha sido un acompañante muy fiel a lo largo de mi vida. Muchísimo tiempo nadie ha conocido esta particularidad mía y por considerar mis notas como una extensión íntima de mi propio ser me ha resultado muy difícil dejar descubierta esta característica. Pero mi llegada a España ha sido un gran acontecimiento en mi vida en muchos sentidos. Aquí he encontrado una libertad de expresión que ha roto el miedo. Y un día he mandado una poesía a un centro de estudios poéticos para conocer una opinión profesional sobre mis escrituras. Y desde entonces mis poesías se han publicado en varias antologías. Todavía el deseo de tener un libro a mi propio nombre no ha llegado a ser una necesidad. Entonces he aplazado siempre este momento, pero está en marcha. ¿Qué puedo decir sobre mi manera de escribir? Primero que para sobrevivir he tenido que desarrollar una filosofía propia, una filosofía de la sencillez y de lo simple. Esta manera de entender las cosas me ha hecho descubrir la poesía. Porque en mi caso la poesía es una sucesión de pensamientos relacionados con unas experiencias o meditaciones, reflexiones que se ordenan solas en mi, de una manera muy especial y yo reconozco que ahí hay poesía. Por eso mis poesías son sencillas, fáciles de entender, de tipo revelación o mensaje. Considero que la poesía es una forma de descodificar y expresar vivencias de mucha profundidad del sentir del ser humano y cada uno tiene su manera de expresar. Para hoy he preparado unas cuantas poesías. Mis poesías son muy cortitas, así que a lo mejor no hace falta que aplaudéis después de cada poesía porque es muy cortita porque son muy cortitas. Si quieres tocar, por favor. Primera poesía que he elegido se titula Nadie sabe. Nadie sabe el milagro que hace la semilla brotar. Nadie sabe por qué la mariposa al despertarse comienza a volar. Nadie sabe cómo un alma herida por solo una mirada puede amar. Segunda se titula Empatía. Veo la tristeza que se ha apoderado de tu alma. Siento el dolor íntimamente identificado con tu propio ser. Escucho el grito de tus gestos retenidos. Percibo la ilusión que tan frágil se parte cada vez que intenta volar. Lo cierto, perdóname, te amo, es lo único que puedo pensar. Otra es, se titula Resurrección. Duele profundamente el sentimiento. Pesa inmensamente el pensamiento. Se quema en su propio fuego el sufrimiento. De ceniza que queda la ilusión. Como Félix vuelve a volar. Mi alma recupera la paz. Otra se titula Soy una gota más. Y es preferida de mi hijo. Me abraza el mar. Y su frescura despierta el grito por sorpresa. Con ternura su mano acaricia mi piel. Sus dedos despeinan mi pelo indesnuda. El cuerpo que conoce que es la copia que ha criado en su cuna. Me abandono en sus brazos. De enamorado tierno y a la vez feroz. Que besa con suaves olas mi sonrisa. Y cuenta en mi oído historias de amor. Soy una gota más. Y llevo dentro la matriz de tormenta y ciclón. Prefiero esta vez ser solo una gota salada y azul. No sé si estoy en tiempo. A lo mejor me he alargado mucho. ¿Está bien? Bueno, sí. ¿Qué tiene su parte? No hay que seguir. Eh... Bueno, la última. Que se titula Eres parte de mí. Eres parte de mí tanto que resulta imposible no sentir tu sentimiento que me toca y me despierta por la noche con el deseo a flor de piel. Eres parte de mí tanto que del ruido del día, sentada en el asiento del observador, escucho el llanto de tu corazón. Eres parte de mí tanto que veo lo que tu alma anhela vivir. Eres parte de mí en la misma y justa medida de ser parte de ti. Muchas gracias. Aplausos Aplausos